Si rapeo niño dime boom boyash, mientras que yo parto combo y fumo hash, hacer es sencillo objeto no es capaz, mientras que lo rapeo no tengo un disfraz, tampoco un antifaz, solo doy mas de lo que hay que le falta, mira que tu moral esta muy alta, mientras yo vengo caminando y esto no se apaita, vengo tirando barras con las que tu te atragantas, solo anda y camina, tu combina, este flow que se denomina, todos saben quienes están en el top, quienes están abajo, soy quien lo determina, y prima que este no la termina, solo tirando esto que no es de femina, no da, no tiene habilidad, ni tampoco calidad, yo solo te rapeo con la realidad, si quieres toda la base me la como, como un francola, somos solo, vengo rapeando, mira que cuando rapeo en la mente yo tengo un domo, que mi rap viene por tomos, porque es volumen, si no lo consumen, estos niños piensan que mi rap es droga, esperas que la saque, pa' que la fumen, a que la meta ni se vuelva loco, si yo no provoco, hace poco al diablo, pero tu sabes que vengo relajado, ni siquiera entiendes de lo que yo te hablo, te entablo la conversación, mientras tiro la improvisación, mientras que vengo relajado, como asesino, apuntando a tu cien, quien es el que puede coger y pensar que lo hace, bro, yo te enseño como coge la base y aquí ya no se lo celebro, casi que no, si me pierdo lo retomo, mira, te digo por favor, que vuelvo y cojo y la hago, estructura y te hago un ponche hasta de un error.